Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido por eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido por eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho putito al mío ha latido Que disfrutamos instantes Qué fascinante cultura nadie Sabrá que por noche estoy quedando con locura Nadie sabrá que en tus brazos borrando de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Y no te preocupes que tu pecho putito al mío ha latido Que disfrutamos instantes Que disfrutamos instantes Que disfrutamos instantes Nadie sabrá que tu pecho putito al mío ha latido Que disfrutamos instantes Ayer sabrás que tu brazo borracho de amor No hay que desormir No hay que desormir